Amigos de la página de Dani Barrona, acordeonados, sigo aquí con mi primo que me está haciendo el favor de grabarme, con mi tío Armando, saludita, salud, con mi papá, la verdad es que me siento bien a todo dar, estamos echando cervezas desde hace rato, pero dijimos, si está el acordeón ahí en la cajuela y hay una guitarra también aquí, por qué no echar canciones para ustedes, vamos a cantar esta canción, ¿cómo se llama papá? Seis pies abajo Seis pies abajo Nada más dime el tono hijo, porque ya Re sostenido A ver Sale No, 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 dame chance ¿Sí? Sí Tres, cuatro ¿Qué te gusta si ya no me quieres? Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora qué joyoso Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Sabes bien que mi vida es tu vida Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Echese un grito Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo No te vayas amor, te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Saludos Saludos a todos los que vean el video Gracias Armando por grabarme A ver si no les damos envidia Como nos lo estamos pasando Gracias por ver si no les damos envidia Gracias por ver si no les damos envidia